Continuando con el tremendo humo que hay disperso gracias a la terrible actuación de la selección mexicana y del manejo paupérrimo que ha tenido Jaime Lozano, que dicho sea de paso era el que estaba llamado a ser el salvador de esto, los nombres de candidatos para dirigir la copa del mundo no se hacen esperar. Ya hablamos bastante de José Mourinho, quien es de buenas a primeras una opción real y que sobre todo está disponible. No es como que actualmente esté dirigiendo a un grande de Europa y tenga que decidir entre dejar su trabajo o la selección de México, es como una ventana abierta que está ahí, lista para usarse. Pero claro, el tema va por otro lado. Ya como dijimos en el otro video, el portugués no es maniquí de nadie y sobre todo su boca no es prisión para guardarse absolutamente ningún secreto. Si existe algo turbio, seguro que José sale y se los dice en la cara a los directivos y a los medios. Pero bueno, digamos que ese es el escenario ideal, ¿pero qué ocurre ahora con un nombre super random pero también con sentido? Se trata claro del campeón del mundo Luis Felipe Scolari, o Felipao para los compas. Y bueno, pues básicamente más de lo mismo. En otras palabras, algo queda muy claro. Y eso es que a Jaime Lozano le quieren mover muy feo el tapete de cara a lo que va a hacer el mundial. Porque es claro que la Copa América ya está jodida. O sea, aquí no se va a poder hacer ningún cambio. Que en lo personal a mí me encantaría puesto que Lozano realmente no está haciendo nada de lo que dijo, refiriéndonos claro al tema de ese recambio generacional que es muy ansiado. ¿Entonces Scolari es realmente una buena idea? La verdad es que ha tenido un palmarés genial. Sabe cómo dirigir bastante bien y ahí están sus resultados. Solo que claro, al igual que con Mauriño, sus escuadras han sido élite. Quizás el porto de Mauriño no tanto, pero se entiende la idea. Sea como sea, Scolari sí tiene credenciales muy válidas para esto. Demasiadas diría yo. Pero esas mismas credenciales también las tenía el Tata Martino. Ya que él sí sabe, lo que es llegar muy lejos en el mundial. Y eso es lo que buscaba esa selección mexicana. Si salió mal el tiro, pues bueno. Pero se tenía un precedente interesante con él. Uno importante. Y pues con Felipe Pau, eso se refuerza todavía más ante su gran experiencia en mundiales. Y hasta Eurocopa. Sin embargo, aquí lo importante es señalar que si este humo se dispersa y aún está firme la opción de Scolari, todo va a resultar en un golpe mediático de los grandes. De los enormes. Porque eso es lo que le gusta a esta selección. Solamente darse golpecitos en el pecho y decir que, que bien hace las cosas. Pero sin atacar ferozmente lo que en primer lugar nos tiene ahí estancados. Porque si Scolari llega, o si Mourinho llega, el fútbol mexicano estará vuelto loco. Nos abrazaremos y seremos candidatos en nuestra pequeña burbuja. Y esa va a ser la pantalla más grande para hacer olvidar los verdaderos problemas. Los del descenso que, en lo personal, ni lo veo como problema. La formación de futbolistas que siempre es esencial. La multipropiedad y muchas otras más. Ya saben, todo lo que sabemos que está mal. Y por ende, seguirá igual y se volverá a notar cuando Scolari sea exhibido contra cualquier selección medianamente bien entrenada. O conociéndonos cuando nos toque Brasil y se pierda, y digamos que Felipao vendió el partido porque no es posible que Brasil le gane a México. Ya saben, somos muy cómicos. Pero bueno, así como el tema de Fidalgo, ya salieron aparentemente algunos directivos a desmentir todo esto. Claro, es su trabajo. Pero eso de tenderle la camita a Lozano cada vez toma más fuerza y no sabe por dónde se pueda sostener. El único escenario que veo es que logren de alguna manera llegar lejos en la Copa América. Ese sería el caso donde Lozano podrá mantener el puesto. Pero de lo contrario, no existe por dónde. Y si me lo preguntas, por supuesto que quisiera a Scolari. Mañana hay que ponerlo. Es más, que dirija la Copa América. Que haga lo que él quiera. Total, esto ya es un desastre y no me vengan con estupideces de que no conoce al fútbol mexicano. ¿Saben quién sí lo conoce? Javier Aguirre y con él perdimos contra Estados Unidos en un mundial. Nos eliminaron. O en 2010 que fue una lágrima. O este mismo Lozano que gana una Copa Oro sin rivales y pierde Feo contra su nuevo padre. Ay Dios mío, la selección siempre con temas lamentables. Pero pues, ahí se los dejo señores. La verdad es que ningún técnico se escapa de la realidad. Scolari también fue goleado en su casa por Alemania en el 2014, ¿recuerdan? Un capítulo lamentable y a Mourinho pues nadie lo quiere. Así que, veremos qué ocurre después del futuro fracaso en Copa América del tricolor de Lozano. El tema es Luis Felipe Scolari, que supuestamente sale como candidato. Si en tus manos estuviera hoy elegir al técnico de la selección nacional, ¿tu decisión sería continuar con Jimmy o dársela a Felipe Pau? Si es mi decisión, yo creo que seguir con Jimmy, pero reforzarle su cuerpo técnico. Ponerle dos o tres personas. Empezaron con un consejo. Desapareció o nunca apareció. Pero sí ayudarle a Jimmy con un cuerpo técnico que le apoye, que le respalde y que los jugadores lo respeten por las decisiones, no porque se lleve bien. Hasta se me había olvidado el consejo que ni ha aparecido. Alex, muchísimas gracias.